Estamos en la búsqueda de eso, en verdad vamos a ir a, bueno, Manzana va a ir a Mar del Plata con su auto y con Eduardo Luis y van a ir directamente a ver las casas y a hablar con los dueños porque es arateca, digamos, porque por teléfono te cuelgan todo el pingo, digamos, al toque que le decís Imaginate, no escuchan, vos de pendejo, encima tucumano y encima borracho de puta entonces ya era, no, no quieren, quieren un pingo ¿Quiénes serían los doce? Serían unos pares pasa que mirá, tenés Rafita y Nico que van a ir todo el mes con nosotros que van a estar grabando todo, de ahí yo, Joselo, Facu, calculo que el gordo Luis, Manzana el flaco Poison, el flaco Poison, el flequillo de Poison, entre otros, el enano Merquero no sé si viene el Sisi, unos pares de personajes, vamos a ser unos personajes jóvenes ahí instalados pero bueno, vamos a ver si lo quedamos todo el mes, si no lo quedamos todo el mes yo creo que sí o sea, el año pasado pintó quedarse todo el mes no sé si este año pinta quedarnos todo el mes la idea es que sí, digamos el año pasado estábamos de ruta y no queríamos irnos más es que es un delirio, amigo, es que este año más de lo que hace un delirio o sea, si este año fue un delirio no me quiero imaginar este año las cosas que van a pasar pero bueno, yo estaba, yo estaba muy, estaba muy en una, boludo, los vagos este año, boludo la verdad ya, Sele va a Mardel, creo que Sele va a Mardel, boludo, sí, sí, sí pero ahora apóintala con todos los vagos en la casa Sele, boludo, imagínate el olor a chota que hay ahí en la casa de los vagos meterle a la Sele que es una princesita no, no, no queda mucho, boludo ya